La licenciada Minerva Rodríguez y la licenciada Almagrosa Maldonado, ambas son de seguro de vida para mujeres jefas de familia. Bueno, las voy a presentar entonces por sus nombres. Minerva Rodríguez y Almagrosa Maldonado. Está del programa de estancias infantiles, el licenciado Geraldo Torres Flores, la licenciada Paulina Cantú y Francisco Miguel Cantú. Del Instituto Nacional para la Educación, nos acompaña, nos acompaña, aquí la licenciada Lourdes Urbina Cardillo. Y la coordinadora de vinculación económica del Instituto Estatal de las Mujeres, ahí está por atrás, la licenciada Aida Almaraz. Bueno, pues este encuentro, como les decía, es la intención de fortalecer esta vinculación que se hace de los diferentes servicios para mejorar las canalizaciones y las atenciones a las mujeres. Entonces, le voy a hacer la palabra a la maestra Janine Tortuña, que nos va a dar la invitación. Bueno, gracias y bienvenidas a todas y a todos. Estamos muy contentas, muy contentos, porque este proyecto realmente aporta para el servicio que estamos dando a la ley de los módulos de atención. Hablábamos, hablábamos del tema de las mujeres, es un tema o que buscan un igualador, o sea, algún servicio que represente un derecho, o lo que analizamos al tema de una vida libre de violencia para darle un apoyo psicológico o un apoyo jurídico. Y en esta ocasión, el Instituto Estatal de las Mujeres busca brindar desde sus módulos una atención integrada a las usuarias en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Siendo así, se busca que las usuarias puedan ser beneficiaria de los distintos programas sociales, contribuyendo al ejercicio pleno de sus derechos. Y básicamente aquí, como desmitificamos los derechos y los bajamos al entendimiento de la mujer, que eso representa, ese servicio, representa el acceso a uno de sus derechos. Debido a esto, se contempla realizar un encuentro interinstitucional, interpersonal, de los módulos de atención y prevención de PANEL, y enlaces de distintas instituciones y programas sociales. Esto es lo que estamos experimentando ya hoy. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que las diferentes instancias les capaciten de lo que cada una de ellas tienen a favor de las mujeres. Y en ese sentido, ustedes puedan tomar sus notas, puedan tenerlo más accesible, y puedan ojalá tener los contactos adecuados, porque hoy platicamos que el Instituto tiene una brigada que se llama la Llave de la Igualdad, en donde seguramente se van a adicionar también diferentes atenciones, en donde ustedes puedan ofrecer los servicios de una manera inmediata y eficaz, a favor de la comunidad, al final de cuentas. Con este encuentro se fortalecerá el proceso de canalización y derivación de casos en beneficio de las mujeres, atendidas en el Instituto de PANEL de las Mujeres. Y aquí, como bien lo dijimos, está el Seguro de Vida para Mujeres y Afar de Familia, Programas de Instancias Infantiles, Instituto Nacional para la Educación de los Seguros, NEA, Centro Fiscal de Becas, Prospera y Prospera. Básicamente queremos darle las gracias a los diferentes representantes y los diferentes representantes de las instancias por aportarnos este conocimiento para que al final de cuentas nuestros módulos de atención tengan una mayor calidad en el servicio. Deseamos que somos servidores y servidores médicos y queremos regresar la confianza a la comunidad y esto es a través de un plato más atento y más eficaz. Y yo les agradezco por estar aquí a todas y a todas. Muchas gracias, maestra. Y bueno, voy a seguir el orden de quienes están aquí en el guión y voy a darle la palabra a la licenciada Linelba Rodríguez y haciendo la corrección y también la licenciada Irma Rosa Maldonado, son del programa Jefas de la Mujeres. ¿Ok? Entonces, vamos. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho a ellos.